Y ahora sí, familia, vámonos con el tema del día de hoy. Mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Avilén sufre en cuerpo y alma por su problema de obesidad. Para ella, realizar actividades cotidianas implica un gran esfuerzo y un desgaste supremo. Prácticamente no hago nada. Porque me cuesta estar de pie por mi sobrepeso, las piernas se me duermen. Me hormiguean y me cuesta estar de pie y caminar. Avilén no solo se siente limitada para ser autosuficiente, sino paralizada en sus emociones. Desde hace como 10 años. Pues un problema que tuve con mi hermano, yo creo que de ahí fue donde se originó. Para Avilén, comer en exceso se convirtió en su refugio emocional. Fue la manera en que anestesió su dolor. Pues me sentía tranquila, como que me daba paz el comer y me sentía relajada ya. Se me quitaba como el sentimiento que tenía de tristeza y así. Se aisló de su familia y del mundo, a la que vio como una amenaza. Si mi propia familia me dañaba, pues la demás gente también lo iba a hacer. Diciendo que empecé a comer como para subir de peso y protegerme de la gente que no se me acercara, que no me dañara. La comida es un placer, pero también una condena, si se emplea como escape de aquellas emociones dolorosas. Nuestro asunto de hoy, mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Y para ayudarnos le damos la bienvenida a nuestros expertos, nuestra psicoterapeuta Ángeles Quesada. Bienvenida, Ángeles. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias, estás en tu casa. Y también nuestro abogado, Adrián Sánchez. Adrián, bienvenido. Javi, un placer estar contigo. Estamos a tus órdenes. Al ratito toco base con ustedes. Hoy, una madre desesperada pide ayuda para su hija, quien sufre una depresión tan profunda que la ha llevado a subir de peso hasta alcanzar casi 200 kilos. Vamos a conocer a Virginia. Virginia quiere ayudar a su hija a salir de la depresión en la que vive por su sobrepeso. Empezó porque tuve un problema con uno de mis hijos, los más grandes. Como yo, dejaban solos. Y así, pues ellos, entre ellos, había conflictos a veces. Si mi propia familia me dañaba, pues la demás gente también lo iba a hacer. Los problemas familiares y la falta de comunicación fueron empeorando la vida de Avilén. Yo pienso que desde ahí ella empezó así a comer, como que se refugió en eso. Y pues obviamente que con eso fui aumentando de peso. Me siento que empecé a comer como para subir de peso y protegerme de la gente que no se me acercara, que no me dañara. Virginia. Buenas tardes. Ay, no me llores desde ya porque me haces llorar. Bienvenida. Ay, no, 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 no. No me llores. Siéntate. Siéntate. Bienvenida. Virginia, ¿vienen desde Monterrey, Nuevo León? Así es. Y pues evidentemente estás muy preocupada por tu hija. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con tu hija hace 10 años? Lo que pasa es que tuvo un problema con uno de sus cerróanos. Entonces a raíz de ahí ella como que se aisló y empezó a comerme y así. O sea, yo siempre he trabajado, ellos han estado solos prácticamente. Entonces como que ella no tuvo comunicación bien conmigo y a raíz de eso empezó, ella se ayudó de toda la familia, no sale a ningún lado. ¿Vivía contigo? Vivo, sí. ¿Vive conmigo? ¿En qué momento o cuánto tiempo después te das tú cuenta que algo está muy mal con tu hija? Ella empezó a aumentar de peso, o sea, de poco a poco, así. Y ella, como le comento, se aisló. O sea, vivía enojada. Así cambió su carácter mucho. Este, le hablaba yo y ella enojada y así. Y pues ya eso dije yo, pues algo tiene que estar pasando y ya le pregunto y así. Y este, pues ella es su refugio así en comer. Ahora, yo sé que eres una mujer que sola, solita has sacado adelante a tus hijos. Sí. Que quizás no has estado ahí el tiempo que ellos lo han requerido, el tiempo que a ti te habría gustado estar con ellos, pero pues tú estabas afuera trabajando para poder sacarlos adelante. Así es. Hace 20 años me quedé sola. Recién nacidos unos gemelos para solventar los gastos de la casa, los estudios, el creciendo. Yo busco un trabajo de tarde para en la mañana dejarles todo preparado y así irme ya más tranquila. De tarde ya, regreso ya, noche. Y así, así todos estos años. Y como se quedaban solos, quizás a lo mejor faltaba alguien quien estuviera con ellos. Y pues ya ve que entre hermanos a veces hay conflictos así. Ok. Para que la gente que nos ve en casita entienda, quiero que les cuentes. En el momento que tú te separas de tu marido, ¿te quedas con cuántos niños y de qué edades? La mayor tenía 12 años, el otro tenía 10, el otro 8 y los gemelos recién nacidos. Cinco. Cinco niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias como estas, donde el padre simplemente abandona y le deja toda la responsabilidad a la mujer? Aparte, ni casa propia. ¿Ni casa propia? No, no. Incluso yo vivía con mi suegra, me quisieron echar de la casa. ¿Vivías con tu suegra en ese momento y te quisieron echar de la casa? ¿Te echaron de la casa? No, no pudieron. No pudieron. Por los niños, eso me avaló que no te sacaran. Tengo que ir a una recomendación comercial, pero terminando me sigues contando, ¿sí? Sí. Pero quiero que sepas algo. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Te admiro muchísimo. Gracias. Voy a una recomendación comercial. Las emociones negativas que quedan ocultas, pues se acumulan hasta enfermarnos. Ojo con eso, porque todo lo somatizamos, ¿eh? Voy a una recomendación comercial. Nuestro asunto de hoy, mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Tratar de ignorar lo que lastima o molesta, señores, no resuelve el problema. Tarde o temprano esas emociones buscan salidas que, pues, no siempre son sanas. Vamos a un corte y volvemos. Ay, familia, estamos de regreso con este asunto. Es que básicamente es como si se pusieran un caparazón para tapar todo eso que están sintiendo para que no los lastimen, para que no los molesten. Pero sí es de mucho cuidado porque sí conlleva unos riesgos tremendos para la salud cuando se sale de control. Quiero dejar muy en claro que el médico cirujano especialista en obesidad Buenaventura Leal González, él es el doctor que está tratando a Avilén y él es quien amablemente nos dio a conocer este asunto porque, pues, la verdad, él está preocupado, él es parte de una fundación que ayuda en estos casos y de alguna manera quería que, pues, la gente supiera sobre la historia de Avilén, que no solamente lo tiene muy conmovido a él, sino a nosotros también. Estos casos, señores, tienen remedio, pero la realidad es que primero hay que sanar adentro para luego empezar a aliviar todo lo que está afuera. Ok, Virginia, sígueme platicando. Pues sí, mi hija vive deprimida, este, como les digo, perdió comunicación de todo, se refugia a ella, nada más es estar encerrada a comer y así. ¿Alguna vez la has enfrentado, la has confrontado, has tratado de hablar con ella? Eh, o sea, sí, pero ella como que me contesta enojada, sí. Una vez sí yo le traté de decir, incluso me dijo, ay, ya mejor me quiero morir. Así, le digo, no, no pasa nada, ¿por qué? Y así es, es muy, la comunicación es muy buena con ella, por lo mismo me imagino de que ella se cierra en ese mundo, este, de que no, o sea, como que nadie ya así se aísla. Con tu hijo, con el que ella tuvo el problema, ¿has platicado? Eh, sí, sí, lo, o sea, lo regañé, le dije que por qué, hacía las cosas así, pero, pues no, no hizo nada para remediar, o sea, que le dijera. No fue a hablar con su hermana, no quiso arreglar el problema que habían tenido. No, no, hasta la fecha, no, y sí le he comentado y todo, pero no, no se ha solucionado, eso. Y yo le digo a ella que lo olvide, que por su bien de ella, o sea, que... Diez años han pasado y no han dejado a un lado estas diferencias. No. Guau, pues, ¿qué pudo haber sido tan grave entre ellos para que sigan así? Pues sí. Digo, son hermanos. Sí, sí, son... Es lo que yo le comento a él y le digo, siendo también ella una mujer, o sea, ¿por qué se atrevió a tanto así con ella? Ok, Virginia, después de diez años y viendo la situación en la que está su hermana, él ni siquiera haya... ¿cómo lo puedo decir? Haya tenido un poquito de empatía, no solamente con su hermana, sino contigo también, como su madre. Que yo les digo, pues, me tengo que salir a trabajar, los tengo que dejar solos, o sea, él como que fuera el que los cuidara y así, pero no. ¿Él es el mayor? No, es más chico que Avilén. Más chico que él. Vamos a conocer a Avilén, ¿sí? Familia, vamos a conocer a Avilén. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida. Bienvenida, no te preocupes. Siéntate acá. A ver. ¿Sí? ¿Estás bien? Ok, perfecto. Avilén, eres una niña de 31 años. ¿Sí? Sí. ¿Te has perdido de diez años de tu vida? De tu juventud, de conocer amigos, de socializar, de tener un novio. ¿Por qué, chiquita? Pues, por depresión, por alejarme, por mi sobrepeso. No sé. Mira, yo estaba escuchando en tu testimonio mucho dolor. Quiero decirte que estás hermosa. Te tengo ahorita aquí enfrente. Estás hermosa. Tienes una mirada muy bonita. Ahorita que me estás sonriendo. ¿Te has visto en un espejo sonreír? ¿No? Pues yo quisiera que lo hagas. No sabes lo bonita que te ves. Y cómo te brillan los ojitos. Gracias. Ay, mamá, yo no me puedo imaginar cómo empieza esta historia de tristeza para una niña de 20 años, de 21 años. ¿Qué pasó? Pues tuve un problema con mi hermano. Como él era muy rebelde y mi mamá pues estaba sola trabajando, nos dejaba mucho tiempo solos para trabajar y él era muy rebelde. Él se salía a la calle todo el día y yo me quedaba en la casa con mis dos hermanos más chicos. Y mi hermana se iba a trabajar y ella ya tenía una hija. Gracias. Pues yo me quedaba con mi sobrina y con mis hermanos. Y hubo un momento que pues él llegó de la calle y llegó queriendo comer. Y yo pues a mí me daba mucho coraje que en lugar de ayudar a mi mamá le daba más problemas saliéndosele a la calle, desapareciéndose en las noches y así. Y yo pues no lo dejé que comiera. Yo no le dije, no, pues tú no haces nada, no le ayudas a mi mamá, no nada. Y él se molestó y me empezó a golpear. Y pues yo creo que desde ese momento yo me sentí mal porque pues mi propio hermano me agredió físicamente que me podía esperar de la demás gente afuera que no me conocía ni nada. Y yo pues me empecé a refugiar en la comida. ¿Estás teniendo? A aislarme. ¿Alguna vez pensaste en...? ¿Alguna vez lo enfrentaste? No. ¿Qué tanto te golpeó? Mucho. Me dejó el ojo muy largo, sangrando en la nariz, o sea, me agarró como con mucho coraje. Virginia, ¿tú qué hiciste cuando llegaste a la casa y la viste así? Pues le llamé la atención nada más a él. Me tengo que ir a una recomendación comercial, pero ahorita regreso contigo, ¿sí? Tranquila. Yo no me puedo imaginar, siendo madre, llegar a la casa y ver a mis hijos, a dos hermanos, enfrentados al grado de que uno deje al otro todo sangrado y aún así tener que salir a la calle de nuevo. Al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente a trabajar para que mis hijos tengan que comer, para que mis hijos tengan acceso a una educación sin saber qué más puede pasar. Qué fuerte. Vamos a una recomendación comercial. Miren, los amigos y la familia pueden convertirse en una red de protección muy valiosa para las personas que se sienten perdidas y solo se centran en la comida para sentirse satisfechas, a gusto, ¿no? Y a la vez se pueden convertir en nuestros poderes verdugos. Vamos a un corte y volvemos. Familia, estamos de vuelta con este asunto y yo quiero rapidito regresar con Avilene. Quiero que me cuentes, ¿cómo es que encuentras refugio en la comida? ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Oye, la comida es lo que me hace sentirme bien. Pues cuando me sentía triste, yo iba a la cocina y comía y ahí pues me sentía tranquila, como que la tristeza se me iba. Me daba felicidad el estar comiendo y ahí fue donde pues ya no paré. No paraste. Tu relación con tu hermano, después de eso, ¿cómo ha sido? Pues igual no, casi no nos hablamos ni nada. Nada más cuando pues nos vemos que me dice que me ves y yo pues me volteo. Y hace poco le dije que no me estuviera hablando así, que no me gustaba y me dijo que no le importaba, que él iba a seguirme hablando así. ¿Y alguna vez desde que tú empezaste a subir de peso, se ha metido contigo con esto del peso? No, porque casi no hablamos, no lo veo mucho. No. ¿En qué momento te das cuenta que pues ya esto está siendo un problema para ti? Que la comida sí es un refugio, que no te puedes detener, que ya ni siquiera sales de la casa, solo sales para ir a la tienda por frituras. Pues de hecho no, no salgo. No sales ya. No salgo para nada. O sea, acaso cuando una de mis amigas me invita a su casa, pero pues ella va por mí y me lleva y me trae. Pero así que por mi voluntad que yo salga, no sé, como dices tú, a la tienda o algo, no. ¿No te dan ganas de salir? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero pues es también el miedo de que la gente me ve mal, como si fuera un, no sé, un monstruo. Bueno, número uno, no eres un monstruo. Bueno, te lo dije desde que saliste, aquí estás preciosa. Los monstruos muchas veces están disfrazados de corderitos y los monstruos son aquellos que critican, que juzgan, sin saber lo que realmente pasa. Yo sé que tú has sufrido mucho, muchos, muchos, muchos encuentros con estos monstruos. Y esto ha hecho que tú te refugies más en la comida y que te sumes más en esta depresión. Cuéntame, ¿cómo han sido esos encuentros? ¿Qué te han dicho? Pues en la calle la gente se me queda viendo y entre ellos se ríen o murmuran, como diciendo, mira, y pues eso. Y yo por lo mismo he preferido alejarme, me alejé hasta de mí misma, de mi familia, de todos. Ya solo vivo encerrada y no salgo para nada de mi cuarto. No sé, no en familia, no como en familia, prefiero comer sola para que no me vean que estoy comiendo. Sé también que este problema que ha ido aumentando y avanzando a lo largo de 10 años, también ha sido causa de enfrentamientos con tu mamá. ¿Por qué? Pues porque mi mamá a veces llega del trabajo y llega enojada o cansada del mismo trabajo. Y yo no tengo, por decir, la casa limpia y es lo que a ella le molesta, que no haya un orden en la casa. Pero pues no sabe, o no sabía de mi situación, de que, por ejemplo, no podía, no puedo estar mucho tiempo de pie porque mis piernas se me duermen o las rodillas me duelen. Y es por eso que no, yo no le puedo ayudar en ese aspecto mucho. Si acaso barro poquito y me siento ahí otra vez. Me llama la atención que digas que ella no sabía de tu situación. ¿Cómo es que ella no estaba enterada que a ti te cuesta trabajo moverte de un lado a otro? Pues porque no hay mucha comunicación entre ella y yo. ¿Por qué? Nos cuesta entendernos a las dos. Yo no la entiendo de que en su trabajo, pues, también le exigen mucho y que llegue a la casa y yo no le ayude. ¿O ella espera que yo, pues, me acople a lo que ella quiera? Me voy a atrever, me voy a atrever a hacer una pregunta difícil, quizás. En algún momento le dijiste a tu mamá, Oye, mamá, ¿por qué no le pusiste un hasta aquí a mi hermano? Ve cómo me dejó. Sí. ¿Por qué no hiciste algo más? Sí, yo le he dicho a ella, le he dicho que, pues, me siento mal porque, pues, no, no, en su momento no fue como que, oye, ven para acá, voy a hablar con los dos, ¿qué pasó? Este, ¿por qué le hiciste esto? ¿Qué sientes que tu mamá? No te apoyó lo suficiente, yo sé. Yo no sé. Yo no sé. No sé. Virginia. ¿Por qué? O sea, sí le llamé la atención, todavía hasta la fecha hace poco le dije a él, dije, yo no te voy a perdonar lo que hiciste con ella, dije, yo en su momento le dije, hubieras hablado a la policía, no sé, yo no quisiera estar en tus zapatos porque finalmente los dos son tus hijos y me cuesta muchísimo trabajo, lo que te voy a decir ahorita, pero hasta donde yo entiendo, tu hijo sigue agrediendo a Vilén. ¿Es cierto, Vilén? Sí. Y a veces, como mamás, nos cuesta mucho trabajo aceptar, ¿no? Pero también entiendo que a Vilén se ha cerrado y quizá no te lo ha dicho abiertamente porque, como bien lo dijo ella, no hay una buena comunicación entre madre e hija. A Vilén, ¿aquí tienes a tu mamá? Ya has estado dando la espalda desde que entraste aquí, ¿no crees que no me esté dando cuenta? Pero aquí está, habla con ella, es tu mamá. Con sus errores, porque todas las mamás nos equivocamos, nadie nos enseña cómo, ¿eh? Ella, yo no estoy justificando nada, pero ella también sufre. Ella tampoco sabe cómo. Entonces, yo quiero que tú le digas con el corazón, no enojada con el corazón, ¿cómo te sientes? Tienes que sacarlo, sacarlo de tu sistema, dile qué es lo que te gustaría que ella hiciera. Ándale, ya está. Estoy contigo. Pues me gustaría que después de tanto tiempo nos juntara a él y a mí y que, no sé, tal vez me pidiera una disculpa a él junto con ustedes que me dijera que me quiere y que está para mí. Tú sabes que sí, tú sabes. Es que yo los quiero mucho a todos por igual. Y aquí estoy para apoyarte en lo que puedas y en lo que necesites. Siempre estaré para ti. Y voy a tratar de arreglar las cosas regresando. Te lo prometo, Clare. Te sientes mejor, ¿sí? ¿Saben qué es increíble, familia? Lo único que quiere a Vilén. Lo único que ella quiere y pide es que su hermano le pida una disculpa y que su mamá le diga que la ama y que está para ella. Es difícil que mi mamá deje que uno le demuestre cariño. Ella no se deja que nosotros la abracemos o cosas así. Le ha tocado muy duro. Le ha tocado muy duro. Pero nosotros también. Yo lo sé, yo lo sé. Así como tú te has refugiado en la comida, ella se refugia en esta actitud de no pasa nada, yo soy fuerte. Y a veces, a veces nos toca a nosotros romper con eso. A veces, a veces, un abrazo cura todo. Quizá esa es su forma de también tapar todo ese dolor que ella viene cargando. ¿No es así, Virginia? Sí. ¿Qué te duele, Virginia? ¿Por qué lloras tanto desde que entraste aquí? Pues me siento mal, así de que no puedo apoyarla, no puedo ayudarla. O sea, hasta este momento porque no había comunicación, o sea, hasta ahorita que ella me está diciendo ya las cosas. Lo único que tu hija necesita, ¿sabes qué es? Atención, apoyarla. Necesita mamá. Necesita mamá. Y nadie más que tú le puede dar lo que ella necesita. Hasta ahora ella se ha refugiado con su mejor amiga, que es Violeta Gutiérrez, ¿cierto? Sí. Que la tenemos en un enlace vía telefónica porque ella tiene muchas cosas muy bonitas que quiere decirte, ¿sí? Violeta. Violeta, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Violeta? Tenemos a Violeta familia desde Monterrey. Mira, voltea. Ella no pudo viajar. Ahí está Violeta. Violeta es quien se ha encargado de ser la mejor amiga, de ser esa contención que tanto necesita Vilén, su compañera, su confidente. la que la anima. ¿No es así, Violeta? Sí. Cuéntame, ándale. pues he estado ahí para Vilene para cuando ella me necesita. He tratado de no juzgarla ni ni hacerle nuevos comentarios, sino apoyarla en todo. ¿Tú qué crees que necesita emocionalmente? Porque tú la conoces, tú la has visto llorar. yo he tratado de brindarle mi amor como amiga, pero ella necesita el amor de su mamá. No hay más. No hay más. Oye, Virginia, pues yo quiero agradecerte. Ojalá, ojalá todos tuviéramos una, con una, con una amiga así. ¿Sabes qué, Avilén? Eres muy afortunada. Sí, la verdad. Eres muy afortunada porque tienes una amiga que te quiere, que te apoya y que está ahí contigo siempre que lo ha demostrado. Violeta, muchísimas gracias por, pues, estar siempre para tu amiga. Gracias. Ay, creo que perdimos la comunicación. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Con esto, yo me voy a un corte y regresamos con más a que en asuntos de favor. Familia, estamos de regreso con el asunto de hoy, el asunto de Avilén y estoy con mis especialistas a quienes les agradezco estar aquí y de quienes quiero que me den rápidamente me hagan un comentario de lo que están viendo en este panel. En definitiva, no se nos enseña a gestionar nuestras emociones y como no se nos enseña esto, pues, a veces tienden a pasar este tipo de situaciones. Por eso, yo a ti, Avilén, te quiero invitar a un proceso psicoterapéutico. ¿Para qué? Para trabajar sobre tu confianza, sobre tu amor propio y para que veas la mujer que eres. Veo que tienes redes de apoyo y me encanta eso. Así que hay que armonizar tu vida con todo lo demás. Así es. Pero, bueno, en este caso no solamente Sabilén, también recordemos que tenemos 10 años con una madre que lleva cargando esto a cuestas. Claro, también, para usted, señora, le quiero decir que no se preocupe, ser madre no es fácil, pero lo está haciendo bien. Hoy en día tenemos la oportunidad de trabajar terapéuticamente en familia para mejorar nuestras relaciones y nuestros vínculos. y ustedes tienen esta oportunidad y también las personas que nos están viendo en casa también. Exactamente, exactamente. En la parte legal, Adrián, porque hay un conflicto de violencia entre la familia terrible que tiene 10 años y que no se ha hecho nada al respecto. Sí, Gaby, la propia Fiscalía General de Justicia ha sacado un tabulador en el cual muchas personas pueden creer que un acto de violencia se tipifica nada más por golpes o lesiones cuando no necesariamente tiene que ser así. La violencia viene desde un rechazo, desde una mirada agresiva, posteriormente podemos pasar a un empujón, comentarios de hazte para allá, de quítate. Este tipo de conductas ya son violencia. Estamos hablando de violencia psicológica y posteriormente puede haber una violencia física. Entonces, debemos de saber detectar estos puntos rojos para evitar precisamente unas lesiones que ya lleguen al grado de, bueno, provocar algún tipo de moretones. Escuchamos también que hubo sangre. Entonces, debemos de entender en qué momento estamos sintiendo violencia para poder denunciar o platicarlo. En este caso, con la mamá es importante tener esa confianza, como bien lo menciona la psicóloga, una red de apoyo para saber cómo proceder. Si se puede solucionar en el núcleo familiar o se tiene que acudir a otras instancias, en este caso, a la fiscalía. Recordemos que lleva esta violencia física y emocional, psicológica, lleva 10 años, 10 años, porque él la sigue agrediendo. Sí, exacto. Son hechos reiterativos que como no se ha puesto un alto, evidentemente la parte agresora continúa y continúa. Si nosotros no ponemos un alto desde un principio, va pasando a algo más degenerativo, es progresivo. Entonces, si primero empezamos con un rechazo, va a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con un empujón. Vamos a ver qué pasa si ahora una cachetada y después a puño cerrado. Entonces, son situaciones muy delicadas. ¿Qué pueden hacer ellas para poner un alto? Principalmente se tiene que hablar del núcleo familiar. Realmente, como lo platicamos hace un momento, se puede dialogar entre las tres. Si en su caso el agresor se pone en el papel de yo no voy a cambiar, yo creo que sería lo ideal acudir ante un ministerio público para que se fijen medidas de protección. En este caso, si es necesario, el agresor tendría inclusive que retirarse del domicilio en donde están viviendo. Porque recordemos que la señora Virginia, pues, la realidad es que ya no tiene el control sobre sus hijos adultos. y ella sale a trabajar y ellos se quedan en la casa y él la sigue agrediendo a ella. Y si ella ahorita no toma cartas en el asunto, va a tener que ser un ministerio público en quien solicite las medidas de protección para la víctima. En este caso, para Vilén, para que se tenga la certeza de que no va a sufrir algún tipo de violencia cuando ella no está en casa. Ok, ok. Bueno, pues, muchísimas gracias. Tenemos un especialista más, como les dije al principio del programa, quien nos hizo saber sobre este caso, sobre este asunto, fue el médico cirujano especialista en obesidad, Buenaventura Leal González, quien, a través de una fundación, está ayudando a Vilén y yo quiero que en este momento venga con nosotros para acá para platicar. Doctor, bienvenido, doctor. Buenaventura Leal González. Le agradezco, por favor, siéntese. Yo, de manera personal, le quiero dar las gracias por hacernos llegar esta historia, esta historia que nos ha conmovido a todos aquí y espero que también lo esté haciendo con ustedes en casa. Quiero agradecerle también por el ser humano que es, por la gran calidad humana que tiene. yo sé que usted la está ayudando, que usted está donando sus honorarios médicos para poder operarla, ¿cierto? Así es. ¿Cómo vamos en este tema? Pues vamos muy bien. Avilén es una paciente con una super obesidad, una enfermedad que ahorita, desgraciadamente, México, siendo el segundo país a nivel mundial con mayor número de gente obesa, la ha afectado a ella y además de ser una persona con super obesidad tiene ya diabetes, que es algo que se puede controlar. Tenemos una fundación, pertenezco a una fundación en Monterrey que ya hemos ayudado a mucha gente y ahora vamos a ayudar a Avilén. Ahora, quiero suponer que aparte de esta ayuda de operarla, la parte física, digamos, supongo que también ella va a recibir un tratamiento terapéutico, psicológico, de hecho previo a la operación, supongo que ella está recibiendo este tratamiento. Sí, todo paciente que se va a someter a una cirugía bariátrica entra a un protocolo de estudios. Dentro del protocolo son diferentes estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonidos, electrocardiograma y entra con un grupo de especialistas multidisciplinarios que es un cardiólogo, un neumólogo, una psicóloga y una nutrióloga. Entonces, ese grupo de especialistas, ya que la paciente está en mejores condiciones, ya es cuando ella lo opera. Claro. Y posteriormente continúa con el seguimiento. Continúa con el seguimiento. Y el seguimiento es de por vida. De por vida. Así es. Ahora, le quiero hacer una pregunta a usted como especialista en este ramo. ¿Cómo se llega a una situación así? Para que la gente en casa sepa si está en peligro, si está dejando avanzar un problema, si está haciendo caso omiso de las señales, ¿cómo se llega a esto? Bueno, más del 70% de los problemas son psicológicos. y así como a Lene, su problema importante es psicológico. Y como la obesidad es paulatina y todos los días nos vemos en el espejo y nos vemos igual, pero va aumentando, va aumentando y llega a un grado en donde ya es muy difícil regresar o poder bajar de peso. ¿Por qué? Imposibilita el deambular, el hacer ejercicio, el hacer sus actividades normales. Difícil, pero no imposible. Claro. Difícil, pero no imposible. Así es. Bendito sea Dios, no sé cómo supo usted el caso de Avilene, cómo llegó a usted a sus manos, ¿ella lo buscó? ¿Sí o no? Así es. ¿Sí? Así es. Lo cual me da como que me da un respirito en el alma saber que ella solita, porque es muy difícil, que ella solita haya sido la que haya buscado ayuda. Así es. Eso significa que ella tiene ganas de salir de esto, que ella tiene ganas de salir adelante y lo más importante siempre para salir de un problema, de una situación difícil, es reconocer que tenemos un problema. ¿No? Entonces, creo que eso ayuda. Claro, es como los alcohólicos. Ajá. Tienen que saber que son alcohólicos para recibir la ayuda hacia Avilene. La está pidiendo y se la vamos a ofrecer. Y se la vamos a ofrecer. Lo cual me da muchísimo gusto. Entonces, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo vamos? Pues vamos muy bien con ella, ya entra la preparación, con exámenes, con las valoraciones. Está un poco descontrolada con su diabetes, la estamos preparando. Ya dentro de poco empieza la cirugía. Es una cirugía que la verdad es como una hora de procedimiento quirúrgico. Al siguiente día sale del hospital y va a salir caminando, puede subir, bajar escaleras. Para el tercer o cuarto día ya está en sus actividades normales. Como es por vía laparoscópica, es de mínima invasión, pues la recuperación es muy rápida. Es muy rápida. Sí. ¿Qué es lo que se está esperando o qué es lo que están esperando ustedes de esta cirugía? Bueno, la función de la cirugía, aparte de hacerle bajar de peso, es el control metabólico. Su diabetes se va a controlar totalmente. Va a empezar a tomar medicamentos mientras que lo operamos y posteriormente yo creo que los va a dejar porque se va a empezar a controlar los niveles de glicemia, incluso colesterol, triglicéridos. Ahorita sus únicos problemas que han venido derivados de esta obesidad han sido diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión, ¿no? No, ahorita no está con hipertensión. Bendito Dios, qué bueno. Pero los problemas articulares de ambas rodillas, la inflamación de las piernas, todo eso también se va a controlar. Calculamos que el primer mes vaya a bajar alrededor de unos 25, 30 kilos. ¡Guau! Y me imagino que después de esto va a venir también un trabajo físico y ya va a tener que empezar a hacer, digamos, ejercicio. Ustedes van a... Todo esto lo van a ir monitoreando. Se les indica que a partir de los 15 días de la operación empiecen a hacer ejercicio. Claro, por el grado de obesidad que ella presenta. Caminar. Empieza con caminar, hacer elíptica, si se puede encontrar una alberca para hacer natación, si no con la pura caminar y pues se va incrementando el ejercicio. Ahora, esa es la parte de lo que hacen ustedes y de lo que hace el propio paciente, pero los que la rodean, la familia, su red de apoyo, los amigos, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer para ayudarla a ella a sobrellevar todo este proceso? Aquí es muy importante el apoyo familiar y qué bueno que se han tocado los puntos álgidos en este momento para poderla ayudar incluso el apoyo que van a necesitar después de la cirugía es sumamente importante. Va a llevar una dieta especial, dos semanas va a hacer dieta líquida, después va a hacer papilla y al mes ya está masticando. Afortunadamente, la cirugía ayuda para bajar el apetito de forma fisiológica y le va a ser muy sencillo poder llevar una buena alimentación, incluso la comida chatarra, el mismo paciente con el tipo de cirugía la empieza a rechazar. A rechazar. Bueno, pues yo quiero agradecerle de todo corazón que le esté brindando esta ayuda a Vilén, le quiero volver a agradecer que nos haya hecho partícipes, que nos haya dado a conocer su caso y le quiero pedir como un favor muy especial que más adelante nos comparta, nos compartas el resultado. La evolución. Que sé, estoy segura y me queda clarísimo porque te veo esa sonrisa y veo las ganas que tienes que va a ser espectacular. Entonces, quiero que también nos hagan parte de eso. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. En un tiempo razonable yo calculo que a lo mejor unos tres meses va a haber un cambio notable con él. Ya arreglada su diabetes, su colesterol, triglicéridos y con alrededor de unos 35, 140 kilómetros. ¡Guau! Me encanta, esto me encanta, me encanta despedir el programa pues con una luz de esperanza, ¿no? Con una madre y una hija que ya me están sonriendo, que ya se están viendo, que ya volteas a ver a tu mamá, que ya se tomaron de la mano, que están dispuestas a sanar emocional y físicamente y pues dándome cuenta que siempre, y te lo dije hace rato, siempre nos mandan angelotes. ¡Angelotes! Aquí tienes uno también. Sí. Y Virginia, no llores porque tu hija va a estar de regreso, ya vas a tener a tu hija de vuelta. ¿Sí? Que se reincorpore a todas sus actividades. Entonces, mujer, por favor, ya, quítate ya esa armadura, párate y abraza a tu hija por el amor de Dios. Claro que sí. Por favor. Muchos abrazos, todos esos que nos han dado durante 10 años, exactamente, todos. Doctor, muchísimas gracias de verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias. Con esto me despido, familia. Bye, bye.